3 horas con 39 minutos, estamos de retorno en la edición maridiana de Avia y a la noticia. Hablemos de las candidaturas que ya empiezan a surgir los nombres. Esta jornada el señor Víctor Hugo Cárdenas ha declinado su candidatura junto a UCS y de hecho ha convocado a que se conforme un bloque único, un frente único, con relación al señor Camacho y Pomar. Y en torno a esta dupla debería conformarse un bloque, señaló. Son las figuras que han logrado la mayor concentración de unidad de todo el país. Esa unidad que se ha logrado a nivel social, a nivel cívico, a nivel de reconquista y democracia, debe expresarse ahora en el ensayo electoral. Creo que ellos simbolizan la unidad de todo el pueblo boliviano. Yo voy a contribuir a ese proceso unitario. Yo creo, yo creo que los que hemos sido parte de las distintas candidaturas, lo mejor que podemos hacer hoy es apoyar esta exigencia del pueblo boliviano. Una sola candidatura, gente joven que ha unido a todo el país y que esa unidad se exprese ahora en el ensayo electoral. Escuchábamos al señor Víctor Hugo Cárdenas con relación a esta dupla y también hizo referencia a lo mismo Rutnina de Pambol. Desde Chukisaca considera que Camacho y Pomar deben ir como una dupla. Invitamos a todos los nuevos líderes a convocarnos, reunirnos, unirnos. Lo que queremos como Pambol es unificar. En ese sentido queremos que hombres y mujeres de la nueva generación, líderes que han surgido, podamos trabajar en un compromiso por la unidad. Eso es lo que queremos nosotros. Ya no queremos 11 partidos que se van a presentar ahora en estas elecciones y el pueblo es el que va a sufrir. El pueblo no va a saber a cuál dar su voto en 11 partidos. Nosotros en ese sentido convocamos a los señores candidatos que van a ser ahora nuevos actores en estas elecciones, al señor Mesa, al señor Chi, al señor Pumar y Camacho que ahora dicen ser candidatos y otros líderes, nos uniremos. Tras horas 41 minutos, seguimos hablando de las distintas organizaciones políticas. Este es el caso, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana. Anuncian que irán como dupla Mesa y Pedraza nuevamente para estas elecciones. El Partido Político de Comunidad Ciudadana se presentará a las elecciones nacionales con los mismos candidatos Carlos Mesas y Gustavo Pedraza. Ahora con una mejor propuesta, además seguirán unificando alianzas para fortalecer a sus actores políticos. Así lo manifestó el candidato Gustavo Pedraza, quien además añadió que como la principal fuerza política afectada, tienen el derecho de responder a los más de dos millones de personas que votaron por ellos y lo harán en los comicios del 2020. La Comunidad Ciudadana se va a presentar hasta donde nosotros hemos podido llegar el 20 de octubre con el binomio que hemos competido el 20 de octubre. Con ese mismo binomio vamos a participar en las elecciones. Bueno, van a haber muchas candidaturas. El hecho de que no esté el binomio que no debió estar el 20 de octubre es un incentivo natural a que hayan muchas candidaturas. Yo no tengo ninguna duda. Van a haber varias candidaturas, van a haber nuevos actores que es legítimo, se creen con la posibilidad de representar, de ganar elecciones y es lo normal en la democracia. Lo que la gente tiene que ver ya es bien quién representa y quién o qué frente tiene la capacidad de construir unidad, pero además, sobre todo, de gobernar bien. Seguimos revisando las distintas organizaciones políticas. Creo que dijo Franklin Gutiérrez, no descarta su postulación también como candidato. Mira, en tema político todavía no he llegado a pensar todavía. Estaba más centralizado en la familia, más centralizado en la institución Adetcoca, más centralizado en mis hermanos presos que tengo todavía. Y qué manera quiero que la institución económicamente se recupere, la institución Adetcoca, y luego nos iremos pensando, porque ahorita no tengo pensado todavía el tema político. Bueno, yo la verdad, lo único que puedo pedir a la nueva presidenta, bueno, pues éxitos y que, bueno, ella pueda hacer lo mejor en su poco gestión que va a estar y que también tengamos unas elecciones limpias, transparentes, eso es lo que queremos todos los bolivianos. Así se vienen realizando ya los nombres, la conformación de alianzas, las propuestas para las elecciones generales de este 2020. ¿Qué pasa con el movimiento al socialismo? En las últimas horas, por ejemplo, el diputado Henry Cabrera, vicepresidente también de la Cámara de Diputados, ha señalado lo siguiente, que el MAS está reestructurando, va a presentarse solo también en estas elecciones generales, que se viene precisamente al siguiente año, están buscando los candidatos, no va a ser Evo Morales, no va a ser Álvaro García Linera, lo han ratificado, además está contemplado así en la ley, por tanto están buscando los perfiles para sus candidatos y también van a presentarse. Así se encuentra el escenario de cara ya a las elecciones del siguiente año.